Es una noche tranquila. Te encuentras en el aeropuerto a punto de partir. Todavía estás a tiempo para abordar tu vuelo número MH370 con destino a Pekín. Logras acomodarte en tu asiento, abrochas tu cinturón y, 41 minutos después de la medianoche, despegas. Esta sería la última vez que el mundo sabría algo de ti. Archivos secretos de El Heraldo de México El 8 de marzo del 2014 sucedió uno de los eventos más desconcertantes de la historia. El vuelo MH370 de Malasia Airlines que despegó de la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, con destino a Pekín, China, perdió comunicación a los 40 minutos de haber despegado y, desde ese momento, no se supo nada de su paradero. La aerolínea dio a conocer a los medios de comunicación que el vuelo MH370 oficialmente había desaparecido. La aeronave perdió contacto en el punto en el que entraría al espacio aéreo de Vietnam. El control del tráfico aéreo de Malasia informó que el último punto de control fue en medio del mar de China Meridional. Una semana después de la desaparición, la empresa Inmarsat, que ofrece servicios de rastreo satelital, reveló que recibieron señales automáticas del avión seis horas después de su desaparición. Gracias a estos datos es que las autoridades crearon la hipótesis de que el avión viajó por seis horas hacia el sur del planeta y, finalmente, descendió en el sur del Océano Índico. Aunque hubo misiones de rescate y de búsqueda de restos de la aeronave en este punto, nunca se encontró ningún rastro del Boeing 777. Apenas se dio a conocer la desaparición del vuelo, las teorías de conspiración no se hicieron esperar. La primera de ellas es que el piloto Sahari Ahmad Zah secuestró el avión para cometer un suicidio, que también le costó la vida a otras 238 personas más. ¿Cómo pudo ser el modus operandi? Una vez estabilizado el vuelo, Sahari probablemente le pidió a su copiloto, Farik Abdul Hamid, que revisara algo afuera de la cabina de pilotaje. Después de esto, pudo cerrar la puerta con seguro. Seguido de esto, despresurizó el avión, lo que hizo que los pasajeros tuvieran que usar las máscaras de oxígeno. Es probable que el piloto, como parte de su planeación, previamente hubiera preparado una máscara y un tanque especial para poder sobrevivir las horas posteriores. Después de que el oxígeno de los pasajeros se terminó, el avión quedó en silencio y el piloto pudo recorrer seis horas hacia el sur. Finalmente, un punto en el que se quedó sin combustible, dirigió el Boeing 777 en picada hasta impactar en el mar sin dejar rastro. Esta teoría tomó mayor fuerza porque el FBI encontró esta misma ruta en el simulador de vuelo que tenía Sahari en su casa. Al no estar satisfechos con la teoría del piloto suicida, algunos conspiranoicos comenzaron a investigar un poco más allá. Notaron que el avión Boeing 777 cuenta con un compartimiento de electrónica en donde se puede controlar gran parte del funcionamiento del avión. Esta habitación se encuentra a unos pasos de la primera fila de primera clase. Para ingresar, solo habría que abrir una pequeña escotilla debajo de la alfombra, así que prácticamente cualquier tripulante podría tener acceso a esta cabina electrónica. Teniendo esto en cuenta, hubo quienes se dedicaron a revisar la información de los pasajeros. Llamaron la atención tres hombres en particular. Se trataban de ciudadanos rusos que estaban sentados estratégicamente en puntos clave dentro de la cabina, uno de ellos justo en frente del compartimiento que le da acceso a la operación del avión. Entonces, ¿cómo fue que desapareció el vuelo MH370? En julio del 2014, cuatro meses después de la desaparición del vuelo, un misil impactó y derribó el vuelo MH17 de Malasia Airlines. En menos de seis meses, sucede algo trágico con dos aviones de la misma aerolínea. Sospechoso, ¿no lo crees? Bueno, pues diversas investigaciones arrojaron que el misil era ruso. Sin embargo, no había las pruebas suficientes para iniciar una demanda formal. En este impacto, fallecieron 298 personas. ¿Cómo lograron los rusos desaparecer el avión? Según la hipótesis, el sujeto que se encontraba más cerca de la entrada al cuarto de electrónica se encargó de ingresar, mientras los otros dos mantenían distraídos o amagados a los pilotos y tripulación. Antes de comenzar con el plan de secuestro, usó una máscara y tanque de oxígeno con la intención de despresurizar el avión desde el cuarto de electrónica. Es así que, en cuestión de minutos, todas las personas que abordaban el Boeing 777 se quedaron sin oxígeno y fallecieron. Muchos de los familiares se unieron para hacer investigaciones independientes, y aunque hasta la fecha no se ha logrado esclarecer lo que realmente sucedió, algunos han recibido información anónima sobre la posibilidad de que Estados Unidos estuvo detrás de la desaparición. Según información filtrada, dos aviones de Estados Unidos, tipo AWACS, estuvieron involucrados. Otra de las teorías plantea que, en el momento en el que el vuelo MH370 salía del espacio aéreo de Malasia, fue interceptado por dos aviones AWACS que lo sacaron del radar de seguimiento. Esto, con la intención de pedirle al piloto que aterrizara en algún punto seguro. El piloto Sahari se habría negado a seguir las indicaciones de sus interceptores, así que lo más probable es que haya recibido uno o varios ataques que dejarían perdido al Boeing 777 en pequeños pedazos dentro del mar del sur de China. En 2017, a casi tres años de la desaparición del vuelo, las autoridades detuvieron la búsqueda de los restos. La versión oficial de que el vuelo se había ido hacia el sur y perdido en el mar Índico nunca convenció a los familiares, quienes hasta el día de hoy siguen buscando respuestas. Aunque se encontraron restos de avión en los años posteriores, no se pudo comprobar que se trataran específicamente del vuelo MH370. Sin embargo, los descubrimientos de estos restos, en muchos casos, resultaron sospechosos por la facilidad con la que fueron hallados en playas de Australia y África. A casi diez años de la desaparición del vuelo MH370, no hay respuestas y las interrogantes siguen acumulándose. Es inexplicable que un avión comercial haya desaparecido sin dejar rastro, pistas o señales de una posible explicación sobre su paradero o desafortunado final.